Pollona Pintada es un ave asociada a humedales, capaz de nadar y también bucear mide unos 26 centímetros esta ave se distingue por su pico corto y escudete verde amarillentos su cabeza, pecho y cuello es gris plomiso siendo más oscuro alrededor del pico y escudete el torso, flanco y vientre son castaños con distintivas manchas blancas en flancos y el vientre los juveniles en cambio son pardos con garganta blanca su distribución abarca el este de Brasil, Uruguay, Paraguay, Sur de Bolivia, el centro de Chile y gran parte del norte y centro de Argentina se alimenta de la vegetación acuática su nido es una plataforma flotante realizada con vegetación en el artecino en flotante su nido es un arco de la vegetación acuática y escondido de la vegetación acuática con vegetación acuática su nido, y que el tiento, el tiento, la vegetación acuática su nido, los muertos acuática del norte Gracias por ver el video.